¡Epa! ¡Inspiras! ¡Pocoa! ¡Segur! ¡Sube, fascistas! ¡Sarei de terroristas! ¡Sarei de terroristas! ¡Sube, fascistas! ¡Sarei de terroristas! Ahora es el momento Las personas son sometidas a la ignorancia Una ignorancia que les nubla los ojos Es algo que con los tiempos se genera más y más Queremos la revolución Ahora la revolución traerá el cambio Es que no saben que su libertad ha sido arrebatada La libertad de todo ser humano es intocable Queremos la revolución Ahora la revolución traerá el cambio